Escuchas la radio católica de Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música, contentísimos de poder decirles a ustedes que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso estamos muy agradecidos del Señor que nos da la oportunidad de ir al cielo, de llevar a toda nuestra familia al cielo. ¿Por qué? Porque cree en Jesucristo y te salvarás tú y toda tu familia. Por eso necesito creer que Jesucristo ha venido a salvar lo que estaba perdido. Yo estaba perdido y no tenía oportunidad, pero Dios en su inmenso amor me ha dado la oportunidad de ir al cielo, de arrepentirme, de confesar mi pecado, de pasar de la oscuridad a la luz, a la luz. Señora Isidra, pase usted a la luz. ¿Cómo están queridos radiantes de este programa de fiesta en el cielo? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy es una buena oportunidad que nos permite el Señor para que nos acerquemos a Él, nos volvamos de verdad a Él y nos arrepintamos de nuestra manera de vivir, de actuar, de pensar, de todo aquello que nos lleva y nos separa de Dios. Así que le deseamos un buen día y la alegría de saber que Dios nos ama y nos ama a cada uno de nosotros. Dios nos conoce por nuestro propio nombre y eso debe causarnos alegría porque saber que el Señor me conozca a mí y conozca mi nombre, eso es algo grande y maravilloso. Por eso, de tal manera, amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en el crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esa es la promesa, el regalo, el don que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que creer en la persona de Jesucristo. Todo aquel que en el crea, o sea, que crea en Jesucristo, tendrá la vida eterna. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Jesucristo. 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 Del profeta Mikeas, capítulo 5, sí, profeta Mikeas, del capítulo 5, del 1 al 4, dice, de Tibelén, Efretá, Pequeña entre las aldeas. Ah. Esfratá. No, tiene acento en la E. Esfratá. Dice, pequeño entre las aldeas de Judá Judá, este sí tiene acento en la Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz Entonces el resto de sus hermanos se unirán a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y majestad del Señor, su Dios Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios Ellos habitarán tranquilos porque la grandeza del que ha de nacer porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz ¿Quién será ese? Isidra, la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Una profecía que se va a cumplir en la plenitud de los tiempos, cuando llegará la plenitud de los tiempos Mire que lindo esto, él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios Ellos habitarán tranquilos porque la grandeza del que ha de nacer porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz ¿Quién será ese? Ah, Isidra Aquí en la explicación dice que se refiere a David, ¿no? Dice la ¿Cómo se llama la explicación de Dios habla hoy, no? Pero claro, el que está por encima de todo y es todo es Jesucristo el Señor, el Dios de Israel Él mismo será la paz Él mismo será la paz Esa esa manifestación Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios Ellos habitarán tranquilos porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra Llenará la tierra y él mismo será la paz Por eso cuando aquí dice también Dichosa tú Virgen María y digna de toda alabanza porque de ti nació el sol de justicia Jesucristo nuestro Dios El sol de justicia Ese es la el anuncio de la venida del Señor que no podemos entender sino bajo la sabiduría, la revelación, la manifestación que el Señor nos regala Cuando nosotros podemos entender y comprender las promesas del Señor Míasón Esa manifestación para para el profeta, para el profeta Miqueas en el capítulo 5 Dice por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a la luz la que ha de dar a luz La que ha de dar a luz es la Virgen María que va a dar a luz precisamente el salvador, el sol que nace Espíritu Santo Bendito sea Dios Gracias Señor Alabado sea Señor Música 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 Todos los días, todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti una programación especial Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado La sabiduría clama a voz en cuello La inteligencia hace oír su voz Se para en lo alto de las colinas Se detiene donde se cruzan los caminos Se hace oír junto a las puertas a la entrada de la ciudad Para ustedes los hombres van Estas palabras mías Jóvenes y inexpertos y necios Aprendan a ser prudentes y entendidos Jóvenes y inexpertos y necios Aprendan a ser prudentes y entendidos Atiendan que voy a decirles cosas importantes y reprochables Lo que voy a decirles es la verdad No me gusta hablar mentira Todas mis palabras son justas No hay en ellas la menor falsedad Para el inteligente y entendido Mis palabras son claras y reprochables Esta palabra es del capítulo 8 de Proverbios Proverbios Y que es precisamente hoy Hoy es 8 Si podríamos leer justamente Proverbios y entender muchas cosas La sabiduría clama a voz en cuello La inteligencia hace oír su voz Se para en lo alto de las colinas Se detiene donde se cruzan los caminos Se hace oír junto a las puertas A la entrada de la ciudad Para ustedes los hombres Van estas palabras mías Jóvenes y inexpertos y necios Aprendan a ser prudentes y entendidos ¿Cómo tenemos que aprender los jóvenes? ¿Quién tiene que aprender a ser prudentes y entendidos? La prudencia es una de las virtudes Una de las manifestaciones del Señor Por eso necesitamos tener un encuentro trinitario El Padre Como dijo el Señor Jesús Cuando venga el Espíritu Santo Ustedes comprenderán que yo estoy en el Padre El Padre está en mí Y yo en ustedes ¿Quién puede estar en nosotros? La sabiduría ¿Quién es la sabiduría? El Señor Por eso yo necesito darle permiso al Señor Para que ya no sea yo Sino tú en Él Que ya no sea yo Sino tú en Él El Espíritu Santo En nosotros Dándonos revelación Dice Yo la sabiduría habito con la inteligencia Y sé hallar los mejores consejos Honrar al Señor es odiar el mal Yo odio el orgullo Y la altanería del mal camino Y de la mentira ¿Cómo? ¿Cómo poder o sea de verdad tener esa claridad Que el Señor quiere que nosotros tengamos Y que andemos siempre en la verdad En mí están el pan y la realidad El plan y su realización Yo soy el buen juicio y la fuerza Gracias a mí Reinan los reyes y los gobernantes Y establecen el derecho Gracias a mí A mi dominación De lejos De jefes de Estado Dicen sentencia Los autoridades Yo amo a los que Me aman Y a los que me buscan Y ellos me encuentran Yo soy riqueza Y honra Grandes honores Y prosperidad Lo que yo doy Es mejor que el oro Más refinado Yo No lo que yo ofrezco Es mejor que la La plata Lo que yo ofrezco Es mejor que la plata Más fina Más fina Yo voy Por el camino Recto Por los sendes de justicia Y a los que me aman Les doy Su parte Lleno Su casa De sus Tesoros Lleno De verdad Todo nos viene del Señor Lo importante es que nosotros Estemos Y vivamos Como el Señor Quiere que vivamos Unidos a Él Esperando en Él Confiando Nuestra seguridad Tiene que ser el Señor No en nosotros mismos Ni en los demás Ni en cosas Sino siempre en el Señor Dice en el versículo 22 Entre comillas El Señor me creó Al principio de su obra Esa es la sabiduría El Señor me creó Al principio de su obra Antes de que Él Comenzara a crearlo todo Me formó Me formó En el principio Del tiempo Antes de que creara La tierra Me engendró Antes que existieran Los grandes mares Antes que brotaran Los ríos Y los manantiales Antes Esa es La sabiduría El Señor creó Al principio de su obra Antes de que comenzaras A crearlo todo Me formó En el principio Del tiempo Antes de que creara La tierra Me engendró Antes de que existieran Los grandes mares Antes de que brotaran Los ríos Y los manantiales Antes de afirmar Los cerros Y los montes El Señor ya me había engendrado Aún no había creado Él la tierra Y sus campos Ni el polvo De que el mundo Está formado Cuando Él afirmó La bóveda del cielo Sobre las aguas Del gran mar Allí estaba yo Cuando afirmó Las nubes En el cielo Y reforzó Las fuentes Del mar profundo Cuando ordenó Las aguas del mar No salirse De sus límites Cuando ordenó A las aguas del mar No salirse De sus límites Cuando puso Las bases De la tierra Allí estaba yo Fielmente A su lado Yo era Su constante Fuente de alegría Y jugueteaba En su presencia A todas horas Jugueteaba En el mundo creado Me sentía feliz Por el género humano Ahora hijos Míos Escúchenme Escúchenme Cuál es la necesidad De nosotros Escucharnos Dice Sigan mi ejemplo Y serán felices Atiendan a las instrucciones No rechacen la sabiduría Feliz aquel Que me escucha Y que día tras día Se mantiene vigilante A las puertas de mi casa Se mantiene vigilante A las puertas de mi casa Por eso ¿Cuántas veces Visita usted Al Santísimo? ¿Cuántas veces Está ahí De rodillas Dejándose instruir Por el Señor Esa mente En ¿Cómo se llama? Que no se llene De pensamientos De miles de cosas Cuando nosotros Estamos frente al Señor Para que el Señor Nos instruya Y nos dé Esas promesas Feliz El que me escucha Imagínese Que usted llegue A escuchar A escuchar A escuchar a Dios Sí Señor ¿Por qué? Y cuánto nos cuesta Pero es proponernos Y pedirle al Señor Que nos dé esa gracia De saber escuchar al Señor Porque el Señor Siempre Siempre Está hablando Con cada uno de nosotros Se está comunicando El Señor quiere instruirnos El Señor quiere llevarnos Siempre por buen camino Lo que pasa es que Uno es tan distraído Y no se da cuenta De que el Señor Está ahí Y que está deseoso De que nosotros Nos dejemos instruir Por Él Porque Él es El maestro De toda vida interior Él es El que nos enseña A cada uno de nosotros Pero dejémonos Enseñar por Él Porque recordemos Que Dios respeta Nuestra libertad Si nosotros No nos lo permitimos Pues el Señor No nos va No va a hacer nada Pero si nosotros Le permitimos El Señor Con toda seguridad Él es el que Nos quiere enseñar Y cada día Habrá mayor Y más sabiduría En cada uno de nosotros Porque nos dejamos Guiar y conducir Por Aquel Que nos ama Por Aquel Que de verdad Tiene un gran interés Por cada uno de nosotros Porque somos Sus hijos muy queridos Somos sus hijos Muy amados Él está interesado En instruirnos Por eso Vamos a una pausa musical Y volvemos nuevamente Con ustedes Alegría entre los ángeles De Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Cuando hay insolencia En nuestro lenguaje Es imposible De tener la sabiduría El Espíritu Santo Se contrista Y es imposible Que haya manifestaciones Sobrenaturales En una persona Que es insolente Por eso Necesitamos nosotros Tener el dominio De sí mismo Y pedirle Al Espíritu Santo Que nos dé la gracia De ser dócil Y ser dócil A las inspiraciones Y cubrirnos Con la sangre De nuestro Señor Jesucristo Para que nada Perturbe El pensamiento De nosotros Porque tenemos Que tener Ese pensamiento En En esa gracia Especial De que todo Mal pensamiento Queda inoperante Inactivo Lo echo fuera Tomo autoridad Para echar fuera Todo lo que Me impide Estar En el sano juicio En esa manifestación Sobrenatural Que se da En los momentos Cuando nosotros Estamos Por dejarnos Instruir Del Señor El Señor Dice En este capítulo Nueve De Proverbios Dice Dale Al sabio Y se hará Más sabio Dale al sabio Y se hará Más sabio Enseña al hombre bueno Y aumentará Su saber La sabiduría Comienza Por borrar Por honrar Al Señor Y conocer La santidad Es tener Eso es tener Inteligencia Gracias a la sabiduría Vivirás mucho tiempo Y aumentarán Los años De tu vida Si eres sabio Tuyo 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 Será El provecho Y si eres Insolente Tuya Será La responsabilidad De verdad Que por eso Tenemos que pedir al Señor Que nos dé la gracia De su espíritu Para nosotros Tener Esa sabiduría Que el Señor Quiere que cada uno De nosotros Tengamos Que no nos dejemos Llevar Que no nos dejemos llevar Por nuestros impulsos Y nuestras cosas Y muchas veces La rabia En los resentimientos Que tenemos Sino que nosotros Nos dejemos utilizar Por el Señor Pero pidiéndole a Él Que nos dé esa gracia Del Señor Nos viene la gracia La sabiduría La inteligencia Todo lo bueno Nos viene siempre Siempre del Señor Por eso No podemos vivir Apartados del Señor Sino siempre En esa comunión Con el Señor Porque somos Cada uno de nosotros Los que salimos Ganando Y los que El Señor Va a cumplir En nosotros Cada una de sus promesas Y Él nos va a dar Siempre sus regalos Para que nosotros Vivamos De acuerdo a su voluntad Y de acuerdo A su plan Por eso Escuchemos Y dejémonos Instruir Pase adelante Monseñor Mario Moronta Que nos pueda Dar este mensaje Que nos ayuda A recopilar Toda la catequesis Que estamos Recibiendo Cada vez Y ahora A esta hora Bendición Monseñor Pase adelante Una de las cosas Que debemos evitar Nosotros Cuando Podemos Al sacramento De la reconciliación Es ir Por rutina Puedes ir Sin prepararnos Puedes ir Sencillamente Porque O tenemos miedo O tenemos algún Escrúpulo No Es importante Que así como Creemos en la misericordia De Dios Le demostramos A Dios Precisamente Que también Creemos en esa misericordia Y lo hacemos Y lo hacemos Con el dolor De corazón Es decir Con el verdadero Arrepentimiento Nosotros no podemos Ir a la Al sacramento De la confesión Porque haya que ir A comulgar O porque Hay que ir a viajar O porque Toca No Sino porque Verdaderamente Y ahí es la importancia De unir El examen De conciencia Con el dolor De corazón Porque estamos Arrepentidos Y estamos Buscando la necesidad De superar Nuestros pecados De seguir En el camino De la salvación Y eso implica El dolor De corazón Es decir El arrepentimiento Aquella actitud Del hijo pródigo Si me levanto Yo sé que Donde mi padre Me va a dar Él Lo que yo necesito Me va a tratar A lo mejor Como uno De sus Siervos Pero Voy a tener Lo que yo necesito Y lo que Él necesita Es lo que hizo El padre De la parábola Sencillamente Devolverle Su condición De hijo Devolverle Su condición De hombre Digno Perdonando Sus pecados Por eso Cuando hagamos El examen De conciencia No olvidemos Que también Tenemos que Manifestar Nuestro Dolor de corazón Nuestro Arrepentimiento Eso nos va a permitir También Unir A lo que sigue El compromiso De no volver A pecar El propósito De la enmienda Todo ello Nos permitirá Vivir la misericordia De Dios En el camino De la novedad De vida Y nos dice Monseñor Que es importante Que nosotros Podamos creer En la gran misericordia De nuestro Dios Creer en la misericordia En la bondad Pero también Con ese deseo De volvernos Al Señor De estar justamente A los pies de Él Y haciendo siempre Su voluntad Pero ¿Con qué? Con un corazón Contricto y humillado Un corazón arrepentido Porque de verdad Que nosotros Tenemos que tomar Conciencia De cuántos Somos nosotros Los que ¿Cómo se llama? Uno hace cosas Que no están bien Y está siempre A veces vive Desobedeciendo a Dios No Tenemos que vivir Para ser agradables A nuestro Dios Haciendo lo que el Señor Quiere que cada uno De nosotros hagamos Y que vivamos Arrepentidos Siempre Por la ofensa Que nosotros Le causamos Al Señor Que siendo Con ese amor Tan grande Que Él tiene Por nosotros Que nosotros También correspondamos A ese gran amor De nuestro Dios Se nota Que hay algunas personas Que no pueden entender La misericordia de Dios Porque estando Tan cerca de Dios Como el hijo mayor Que estaba muy cerca Que no salía Que no Que no se Iba Como el Como el Hijo pródigo Que esa aventura Tan grande Y cuánto le costó Y cuánto Pudo entender En el sufrimiento Lo que se había perdido Estar en su casa Y estar En la ternura De Dios En la ternura Del Padre En los abrazos Del Padre Esa manifestación Sobrenatural Que nosotros Podemos recibir Para que nosotros No No apartarnos Más nunca De 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 Dios Y estar en esa Comunión con el Señor Para ser instrumentos De bendición Ya también Para los Los que vamos A darle a conocer Ese inmenso amor Que Dios Nos da Y que Dios Nos ilustra Cuando Creemos Que Jesucristo Vino a esta tierra Para salvar Lo que estaba perdido Y esa oportunidad No la podemos No la podemos Perder Porque Nadie sabe Lo que tiene Hasta que no lo pierde Entonces Entonces ¿Cómo le parece A usted Que esa Manifestación Sobrenatural De la sorpresa Que se llevó El hijo pródigo El discurso Que tenía Para el Para el Padre Y Los besos Que callaron Y los abrazos Que callaron Su 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 Preocupación De De Donde En qué jerarquía Iba a quedar En la casa Y la sorpresa De Hijo Nada menos Y no la pudo entender El hijo mayor No la pudo entender A pesar de que estaba Tan cerca Y a pesar de que estaba Bueno Ahí vemos A nosotros A la A la gente Del antiguo testamento Que no pudieron No pudo entender La misericordia de Dios Pero Gracias A la revelación Que nos da El Espíritu Santo Podemos entender Y comprender El inmenso amor De Dios Que tiene Para todos Los que están En este momento En sintonía De Radio Natividad Isidra Nos vamos Si señor Le damos gracias al señor Por habernos dado Esta oportunidad Este día De poder Animarnos unos y otros En la fe De poder caminar Justamente de la mano De aquel que nos amó Y se entregó Por cada uno de nosotros De aquel que quiere Siempre Siempre Lo mejor Para cada una De nuestras vidas Así que de verdad Que este sea Esa Gracias Que el señor Dios nos da siempre Esa gracia De reconocer La gran bondad Del amor Y la misericordia De nuestro Dios Por cada uno De nosotros Porque Dios Dios que es misericordioso Compasivo y fiel Que nos ama Infinitamente A cada uno De nosotros No quiere Que nadie Se pierda Sino que todos Tengamos el conocimiento De la verdad Y todos nos salvemos Tenemos la invitación Para este domingo ¿Dónde? En la fundación Ver vivida Allá en la casa De la calle Como es calle 15 Con carrera 17 Tenemos una convivencia Para las familias Para las familias No Usted debe llevar Su familia Y no se preocupe Por el almuerzo Porque va a haber Almuerzo Para la familia Precisamente Y la sorpresa Por una módica suma Entonces ¿Qué es lo que Nosotros necesitamos? Invitar A nuestros seres queridos Y tener ese momento Con el Señor Para que nosotros Cada día Podamos buscar La sabiduría Que es la que nos va a dar A nosotros La de entender Hasta dónde Llega la misericordia De Dios Y la bondad de Dios ¿Se despidió ya? Será Hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes Pidemos al Señor Que Él nos bendiga A todos Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Salí E Isidro Habrán En buena música Vamos escuchando Al Padre Alonso De verdad